Hola, ¿cómo están? Qué bueno nuevamente que estén por aquí conmigo hoy en el tip de joyería para el día de hoy. Si has seguido mi página en Facebook, mi página de negocio, pues no es necesario que veas mi cara, ¿verdad? Porque ya conoces, reconoces esta voz, es lo que quiero decir. El tip de joyería que voy a estar compartiendo con ustedes hoy tiene que ver con sortijas. Ustedes saben que las sortijas, la variedad de sortijas que tiene Paparazzi Accessories es bastante amplia. Y lo que nos distingue, ¿verdad? De otros accesorios es que en el caso de las sortijas, como tú puedes ver esta, son elásticas en la parte de atrás. Déjame mostrarte esta también que tengo por aquí. Mira cómo es la parte de atrás de esta sortija. Y también tenemos la que es más delgadita, como esta, que si te fijas es más delgada la banda en la parte de atrás. ¿Qué significa eso? Que la sortija que tiene la banda delgadita, Skinny Band, corre un poquito más pequeña que la que tiene esta banda que es más ancha. Vamos a ponerla así más o menos para que tú quizás veas un poquito ahí la diferencia. Entonces, yo lo que te voy a estar mostrando hoy es cómo tú puedes achicar estas sortijas. Porque a veces he tenido clientas que me dicen, es que la sortija me queda grande. Pues mira, te voy a enseñar un truco para que tú la puedas achicar, ¿verdad? Tú sabes que tiene estos postecitos, como le llamamos nosotros, y obviamente esos postecitos son elásticos. Tú lo que vas a hacer es que vas a coger uno de ellos, vamos a suponer que sea este, aquí. Déjame mover este para acá. Y tú ves, lo vas a separar, ¿verdad? Ves que tiene ahí, tenemos uno agarradito ahí. Ahí se me fue, se me fue otra vez. Vamos a cogerlo de esta orilla para que no me, para ver si lo puedo agarrar mejor. Espérate un momentito. Entonces, tú vas a identificar, vas a coger uno de esos postecitos, y si tú te fijas, ves que tienes como una, como una bolita en cada esquina. Aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba. Tú lo que vas a hacer es que esa bolita de ese, de ese postecito, tú la vas a, la vas a partir con eso, y automáticamente el postecito va a salir. Ves que está ahí paradito. Por cada uno de estos postecitos que tú le saques, ella va a seguir achicando el elástico que tiene en la parte, déjame, ahí está. En esa parte que es la que permite, ¿verdad? Que sea, que sea un solo tamaño. Déjame cogerla aquí, yo espero que esté cogiendo el quejo. Para que entonces ella suelte. Ahí se fue uno, vamos a sacarlo. Ahí está uno. Y se supone entonces ahora, espérate que se le quedó la, ahí se quedó la piedrita ahí. Se supone que ella ahora va a ir achicando un poquito más y va a quedarte un poquito más ajustada. Todo depende de cuán grueso tú tengas tus deditos. Ahí me queda a mí perfecta. Pero si te queda un poquito más grande, tú puedes seguir eliminando los postecitos que ya te enseñé con una herramienta como esta que yo tengo aquí. Que por lo general es para joyería y de hecho esta viene con una caja de herramientas para que tú puedas arreglar tu joyería una vez tú te haces consultora o consultor de paparazzi accesorios. Ahora, para hacerte bien honesta, porque también puede suceder que tus deditos sean tan y tan y tan delgaditos que aún quitándole todas estas cositas te quede grande. Pues eso va a depender también entonces de esta parte de aquí de la sortija. Si esto es sumamente ancho, definitivamente no hay break, como digo yo, y no te va a servir el truco, el tip que te estoy dando. Ahora, si tú ves entonces que vas achicando y te va ajustando la sortija bien, pues ya tú sabes que eso es lo que puedes seguir haciendo para que la puedas poner a un tamaño que ella, por ejemplo, te pueda servir. Lo mismo con esta que está aquí. Los postecitos tú los vas a ir eliminando según el tamaño de tu dedito, ¿ok? Así que yo espero que este tip de joyería para el día de hoy haya sido de tu agrado y entonces los vamos a ver en un próximo video, ¿ok? Bye, bye.